Amigos, estuve viajando y compré algunas plantas que quiero mostrarte. Compré dalia, claveles de diferentes colores y otra planta que creo es familia de la lantana. Le informaré cuando investigue más acerca de ella. Vamos a ver para qué nos dure más. ¿Cómo cuidar nuestra dalia? La dalia es una planta herbácea, de tallos tiernos, flexibles, muy frondosa, con raíces tuberosas. Las dalias producen flores, bonitas y perfectas de la naturaleza, aunque es una planta de vivos colores. Se debe tener cuidado en las regiones con climas fríos. Me ha dicho que las dalias no son resistentes al frío, por eso no toleran heladas. Debe cultivarse como planta anual, sacando y guardando los bulbos cada otoño, como te había mostrado en videos anteriores. Guardar los bulbos en lugar frío, nos va a permitir que podamos plantarlos en primavera. El secreto de una bella flor, siempre está en el cuidado que tengas. Te preguntarás, ¿cómo es la dalia? Y cómo hacerlo lucir espectacular. La dalia es una planta herbácea perene, de la cual nacen unas espectaculares flores, dobles o sencillas, y con gran diversidad de tonalidades. La mayoría de ellas destacan, debido a los períodos de floración, los cuales son extremadamente largos. Período de floración, julio-octubre junto con los gladiolos, liliums y begonias. Estas dalias son las plantas bulbosas, de floración estival más importantes y populares. Su tamaño varía según la especie. Y necesita un sustrato bien abonado y drenado, para que el agua no se estanque y conserve la humedad. El ensueño de tener, una casa con hermoso jardín, nos hace investigar sobre nuestras plantas. ¿Cómo es el cultivo de la dalia? Y, ¿cómo puedo reproducirlas? Ahora te diré, ¿dónde puedes sembrar la dalia? La dalia necesita luz. El lugar donde la tengas, debe ser soleado. Por lo menos un par de horas de sol de la mañana. Existen tres métodos para conseguir, la multiplicación de la dalia. Las dalias son muy buscadas para cultivarlas. Debido a la enorme variedad de colores y su belleza. Y formas de sus flores. Que son espectaculares. Además su cultivo es relativamente sencillo. Esto las ha convertido en plantas populares. Se pueden cultivar, por semillas, por esquejes, y por división de los tubérculos. La siembra de las semillas, se realiza a finales de invierno en interior. En un semillero cualquiera. Y usando un sustrato universal suave. Y bien drenado. Espero que puedas igual que yo. Disfrutar de esta hermosa planta. Y que cuando la multipliquemos. Compartamos con otros de ella. Que tengas éxito. Si te gustó este video dale like. Suscríbete. Y clipa la campanita. Para que reciba más videos como este.